Música Qué lindos ojos en las barreras, cuántos claveres, cuánto mantón Y en los tendidos, y en las barreras, y en todas sombras, y también en el sol Dicen que hay toro, bravo, severa, dicen que hay arte, y que hay valor Y al dar las cuatro, ya no hay espera, se escucha el grito de la afición Música Cañitas, eres torero, porque en tu capa brilla el arte verdadero Cañitas, tú con un quite, consagras tu figura y que la gente grite Torero, de maravilla, que te juegas la vida en un par de banderillas Cañitas, eres tu matador de postín, eres rey del valor de la fiesta de seda, de sangre y de sol Que lindos ojos en las barreras, cuántos claveres, cuánto mantón Y en los tendidos, y en las barreras, y en todas sombras, y también en sol Dicen que hay toros, bravo, severa, dicen que hay arte, y que hay valor Y al dar las cuatro, ya no hay espera, se escucha el grito de la afición Cañitas, eres torero, porque en tu capa brilla el arte verdadero Cañitas, tú con un quite, consagras tu figura y que la gente grite Torero, de maravilla, que te juegas la vida en un par de banderillas Cañitas, eres tu matador de postín, eres rey del valor de la fiesta de seda, de sangre y de sol Cañitas, eres tu matadores,ीignas, la fiesta de seda, de sangre y de sol